La emergencia del coronavirus mantuvo cerrado el mercado central de Carasucia durante dos días, como parte de las medidas de prevención. Sin embargo, la Municipalidad de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, decide cambiarlas para permitirle a los comerciantes ofrecer sus productos a la población bajo algunas restricciones. Aquí en este sector uno son tres días, pasado mañana seguimos con el sector dos, son tres días, de ahí seguimos con el sector tres. Del sector tres lo brincamos de nuevo al uno, a seguir las medidas que tenemos. Si todo cambiara, pues estamos esperando que todo saliera bien para seguir abrir todo en general. Pero ahorita las órdenes tenemos sector uno, sector dos, sector tres, frutas y lácteos. No podemos tener ropa ni pescado. Los comerciantes aseguran que es necesario salir a vender, ya que del negocio dependen sus familias. Claro, porque si no salimos a vender, no hay nada en la casa. Es necesario salir a ver qué se consigue, porque está seria la situación. Gracias a Dios nos han dado la oportunidad de vender estos días. Don Ernesto es uno de los que llegó al mercado central para hacer sus compras básicas y manifiesta que los precios son accesibles a pesar de la situación económica que atraviesa el país. Ah, pues es bien importante, ¿verdad? Siempre guardando las medidas que son indicadas por las autoridades, pero uno anda buscando lo cómodo. Aunque ahorita por las circunstancias todo está caro, pero igual en los mercados pues uno haya las cosas más baratas que en los superes. El Ministerio de Salud inspeccionó los diferentes establecimientos para verificar que cumplan con las medidas implementadas por el gobierno. En este caso con el administrador del mercado se le han dado ciertas recomendaciones, se le está dotando de puriagua para que la gente que va a entrar al espacio que han habilitado ellos se realicen un lavado de manos, que estén entrando por grupos y que se haga de la mejor forma para que no haya mucha aglomeración. La municipalidad espera que la población acate las medidas preventivas para evitar aglomeraciones y que el virus no se propague. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.